Son 650, 700 grados Fahrenheit. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Seguimos en el CES 2024 en Las Vegas. Y en esta ocasión les voy a presentar un producto que llamó mucho mi atención. Los que me siguen en Instagram o me tienen agregado en su WhatsApp saben que yo soy fan de la carne asada, de la comida y de todo lo que tenga que ver con asadores. Bueno, pues está esta empresa que se llama Current. Current hace asadores eléctricos. Asadores que funcionan con energía 110. Simplemente lo conectas al enchufe de tu casa con este cablecito tal cual y listo. Hay distintos modelos. Como pueden ver, este de aquí es una plancha, pero también lo tienen como en parrilla. Ahorita se los voy a mostrar. Esta es la marca, Current, para que lo busquen en Google. Son asadores que tienen Wi-Fi. Entonces tienen una aplicación y te va avisando cosas a tu celular, vas regulando la temperatura y una serie de cosas que la verdad llaman la atención. Tienen este display, miren, ahí. Este es el que tiene parrilla. Ahí está. Frendes. Son 650, 700 grados Fahrenheit. Es un montón, la verdad. Lo puedes programar para que se apague o para que prendan las dos parrillas, solo una. Aquí lo apagas otra vez. Déjame apagarlo para que nadie se vaya a quemar. Ahí está, ahí está apagado. Sí calienta rapidísimo. Tiene estas agujas, tú las pones en la carne o en lo que sea y cuando la carne llega a esa temperatura, carne, pollo o lo que sea, pescado, llega a esa temperatura, entonces esto automáticamente lo apaga o lo regula. Los acabados son de primera y pues lo mejor es que ya no necesitas gas, ni carbón, ni nada. Todo lo tienes aquí en estos asadores. Este es el modelo G y acá creo que hay otros modelos. Ahorita nos invitaron a hacer esta fila y aquí te dan comida gratis. Ahorita la vamos a probar y ustedes van a ser testigos de cómo funciona la tecnología eléctrica en asadores. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? Aquí está otro modelo G. A ver, vamos a ver este qué modelo es. Creo que este también es modelo G. Sí, este es modelo G. Algo bien interesante es que tienes una aplicación con un montón de recetas. Aquí están. Ahí, esto simula un celular, ¿no? Es un iPad, pero imagínate que es tu celular. Entonces ahí te dice cuánto tiempo, qué ingredientes vas a necesitar y qué hay que hacer. Y todo lo puedes hacer desde tu asador Current. Un asador súper, súper moderno. Es el iPhone de los asadores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Prefieren el carbón, prefieren el gas o prefieren la energía eléctrica? ¿Con qué les gustaría más hacer una carne asada? Y cuando la hagan me invitan. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias.